Gótem posh, gótem coler, gótem quinshash Adia, la te aliputzik al Gótem posh, gótem coler, gótem quinshash Adia, la te aliputzik al Ats jalten maxtein gabi, ats jalten maxtein gabi Unen guatxanilakak almatu batalu buiak tal Ats jalten maxtein gabi, ats jalten maxtein gabi Unen guatxanilakak almatu batalu buiak tal Ven y siéntate a mi lado, niña, ve Tuyo es, tuyo es mi corazón Pero ven y siéntate a mi lado, niña, ve Tuyo es, tuyo es mi corazón Pero dime por qué te vas Pero dime por qué te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!